Pasamos al punto número 2, que es la aprobación del pago del exceso de nocturnidad y festividad realizados en 2017 al cuerpo de policía local. Hay que decir que sobre este tema llevamos una propuesta que lo que incluye aquí es solo y exclusivamente, como bien dice el informe de la secretaria, el que el Pleno asuma la necesidad de retribuir el exceso de nocturnidad y festividad a los policías locales que realicen este exceso, en virtud de la situación acontecida en el ejercicio 2017. Y como segundo punto, contemplar el pago de los excesos de nocturnidad y festividad como una actividad extraordinaria susceptible de un complemento de productividad, puesto que es, según la interventora, la única posibilidad de hacer frente a estos pagos. Hay que decir que los policías ya han cumplido con su labor y que han venido a realizar todos estos excesos, tanto de nocturnidad y de festividad. Y que, bien, entonces, la tercera propuesta, como bien dice el informe de la secretaría, lo único que venimos a aprobar aquí es que se cree la productividad dentro de este Pleno lo admita y después el abono de los atrasos llevará a un procedimiento del procedimiento que marca la ley, como bien dice el informe de la secretaría. Lo que usted plantea en su propuesta es lo que usted plantea en su propuesta, no lo que dice el informe de la secretaría. La secretaría municipal hace un informe, pero usted no plantea eso. Si usted quiere quitar algún elemento, pues diga, retiro este punto y retiro el otro. No, no, bien, uno lo podrá hacer por las razones que sean. Lo que viene a decir la señora secretaria es realidad, pero claro, alguno de los temas que usted plantea es que es inviable, usted luego tendrá los motivos. Mire, yo con estas cuestiones las tengo muy buenas. Aquellos empleados públicos, en este momento, en este caso, a los policías, a los de la autoridad, que han hecho nocturnidad e infertilidad más allá de la que viene establecida en su forma normal, pues hay que abonársela. Por lo tanto, en eso no hay, desde luego, ningún problema. El tema está en cómo se, en cuál es el procedimiento para el tema. Y aquí, sinceramente, creo que ustedes, o sea, no sé, se reeran y se miran. No voy a intentar darles alguna idea, si quieren, ustedes, para que la reflexionen. Mire, esto parte de un acuerdo plenario del año 2006. En ese acuerdo plenario se establecía un complemento específico para los policías. En esos complementos específicos para los policías se establecía como jornada normal de los policías, no la jornada que tenían el resto de los empleados públicos, que si mal no recuerdo eran 1.514 horas. Los policías tenían 47 horas más de aplicación de jornada. Y como consecuencia de ese tema, se establecía un complemento específico en donde se señalaba porque por esas horas de aplicación de jornada, percibían una determinada cantidad. La jornada después, como hemos visto, pues viene el tema de la jornada, pues ha habido diversas sentencias estableciendo que tiene que ser la estabilidad para todos los funcionarios en general, que son, si podemos estar informados, pero a ver que son 1.627,5 gramíes. No hay ningún problema para ese tema y nadie habrá planteado, nada extraordinario con esa jornada. En la jornada de los policías también contemplaba, en este caso de los policías locales, se supone que la estructura de productividad contemplaba 22 días efectivos y 480 horas nocturnas. Eso era lo que era la jornada normal de los policías, es decir, 1.514 más 47 horas no más de aplicación de jornada, que ya la cobraban, más luego 22 días efectivos, más luego 408 horas nocturnas. Y eso parece ser que no se ha cumplido. Por lo tanto, ha habido un exceso, y lo contando al parte de la jornada normal, en los temas de nocturnidad, porque han hecho marías efectivos y han hecho más horas nocturnas. Desde mi punto de vista, esto se puede abordar de dos maneras. Si tienen ustedes, modifican el complemento específico, es una manera de abordarlo. Modificar el complemento específico requiere una previa valoración, una negociación con los sindicatos, que yo creo que ya lo habían hecho, y traer aquí al pleno una modificación del complemento específico, teniendo esa realidad. Se aprueba aquí al pleno, luego lo que ocurrirá, o unido a eso, es que si no hay recursos económicos o no hay en las partidas, pues deberían ustedes traer una modificación presupuestaria que los recodientes para hacer frente a ese pacto. Eso se podría haber traído porque la remodelación ya se ha hecho. Ese es un mecanismo. Pero hay otros mecanismos, desde el punto de vista, que es mucho más sencillo. El Real Decreto, 1861-1986, que es el reglamento que regula el tema de la resolución, entre los funcionarios, se traduce lo siguiente. Establece otro concepto que se llama gratificación. Y las gratificaciones, ¿cuáles son? Son gratificaciones que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía, ni periódica, como en su caso, y habrán de responder a servicios extraordinarios, reales y datos, pues, de la jornada normal, de la jornada normal de trabajo. Bien, ¿por qué es lo que ocurre aquí? Es verdad que lo más sencillo a la hora de interpretar este tipo de cuestiones, porque luego fácil, bueno, por el concepto de gratificaciones se pagan las horas extras. Bien, pues, eso tampoco necesita mucha interpretación. Pero, a ver, cuando tuvo hecho un jornada normal, que es el caso de los policías, tienen 22 horas festivas y 408 horas nocturnas, y resulta que, no sé, habrá que verlo, que se ha hecho, un policía, vamos a suponer, ha hecho 33 días festivos y 515 horas nocturnas, pues, está claro, que ha hecho un trabajo extraordinario fuera de su jornada normal, que contemplaba 22 festivos. Y, por lo tanto, no es competencia ni es necesario, desde el punto de vista, traer esta situación, acá, señor interventor, a lo que dice, bueno, en cualquier caso, es también competencia, creo. Pero, claro, el tema de la productividad, que no es capaz de listo para este tipo de cuestiones, tiene que ser fijado en su cuantía, y tiene que tener una cuantía exacta, como ustedes fijan para la productividad, pero aquí ustedes se encuentran con un problema, bueno, y es que no hay partida presupuestaria que contemple un complemento como el de productividad en este ayuntamiento de los presupuestos, porque esos presupuestos que están prorrogados en este momento, esos recursos que se dieron mal, pues, no contemplaban ningún tema como era el complemento de productividad. Ahora ustedes quieren meter el complemento de productividad, pues, ya saben ustedes cuál es el camino, no extraer aquí este tema. Si ustedes quieren establecer el complemento de productividad, pues, tendrán que seguir por el camino que establece la ley para modificar los presupuestos. Tendrán que extraer aquí el informe necesario, ver si se puede crear la partida y dotar económicamente a esa partida de recursos. Ese es el camino. Eso es lo que está establecido por fin. Lo que dice la ley sobre el complemento de productividad es que tiene que ser aprobado por el pleno y tiene que ser aprobado por el pleno como motivo de la aprobación de los presupuestos. Y si no está en los presupuestos, como todo el mundo sabe, cuando esos temas no están en los presupuestos, pues hay que instalar el mecanismo que se establece para hacer las modificaciones presupuestas y eso por una. Pero yo sinceramente creo que es un tema interesante, es un tema interesante porque ustedes para estos temas en la revisión del complemento específico, oiga, que ahora les parece a ustedes muy complicado, no tuvieran ningún empacho sin negociación de ningún tipo, traer una valoración y subir el complemento específico de los habilitados nacionales y de los tesoreros de esta corporación, que seguramente debería ser de pesar de que haya con la corporación, ¿vale? Para eso, ustedes no tuvieron ningún problema. Lo hicieron, lo presentaron y lo trajo con una rapidez y no sin nada. Y ahora, para este tema, oiga, ustedes le ven un tema, una complicación, en aquel tema que ese trajo para los habilitados nacionales, tampoco había acuerdo de la Junta de Personales, o de, tampoco había acuerdo de, si es malo, ustedes los trajeros, no les importó, no les importó, los trajeros no se votó, y ahora aquí esto, pues, oiga, requiere mucho, mucho esfuerzo. Yo creo, sinceramente, en poder estar equivocado, porque es una opinión. Yo creo que lo que ustedes en realidad no quieren es pagar esto, y ustedes lo que en realidad quieren es echar la culpa a la oposición de que esto no se pade. Es lo que suelen ustedes venir haciendo, venir haciendo en general, por todo, no negocian nada, no lo plantean bien él. Ustedes llegaron a un preacuerdo con la policía local que nunca llevaron a debatir, nunca llevaron a debatir en una comisión informativa, le pedimos el preacuerdo, no, porque como no está aprobado, no se lo damos, después de muchas peticiones, al final soltaron una copia del preacuerdo, nunca ese preacuerdo se ha debatido, lo habrán debatido ustedes, que me parece la base bien, en los órganos de representación de los funcionarios, que ese es un órgano adecuado para la negociación, pero no en los órganos de decisión política de este municipio, que son las comisiones informativas. Ustedes no han llevado nada de eso, no sabemos en realidad cuáles son las dificultades que usted tiene, que ustedes tienen, que están de acuerdo, porque usted va a hacer que se comprometió con algunos sindicatos de la policía local en algo, pero aquí no sabemos en qué se comprometió usted, en qué no se comprometió, no nos ha explicado cuáles son las dificultades, por qué se oponen el resto de los sindicatos, o por qué no se oponen, y bueno, eso hay que debatirlo, eso hay que tener claras las cosas, y una vez que se haga hecho, pues ya podemos entrar en cómo todas esas cuestiones que pueden venir en un preacuerdo o en un acuerdo, técnicamente se pueden aplicar en el adicto. Esto es de acuerdo con la normativa legal, algunas cosas habrá que modificar el complemento específico, en otras cosas a lo mejor no habrá que modificar, pero es que ya con esto hablamos. Tienen ustedes otra oportunidad de ver. Como ustedes saben, la Comunidad de Madrid ha listado una norma sobre el tema de la nueva estructura de la policía local. Oigan, hagan ustedes esa estructura de la policía local, y eso le sirve a ustedes ya para aprovechar y hacer los descomplementos específicos, y así entonces ya no aparecerán mis agentos, policías. Aparecerán inspectores, sus inspectores, sus inspectores, que son la nueva denominación, aparecerán oficiales y aparecerán agentes, o policías. Y entonces, aprovechan eso, establecen ya el complemento específico, y si hay policías o inspectores, o inspectores, o sub inspectores, que no hacen festividad, pues crean un puesto de trabajo que será policías sin festividad y nocturidad. Y luego habrá otro que será policías, inspectores, con festividad y nocturidad, teniendo en cuenta que hemos calculado la festividad a razón de 30 días, la nocturidad, razón, y ese será un mecanismo para hacerlo, que es más complejo, pero yo creo que es más justo ahora. Si el tema de la herramienta de la legislatura, usen ustedes el tema de las gratificaciones, y los perros que salen de este tema, y se meten en un debate, y es el de la competencia de lo mismo. Sí, muchas gracias. Bueno, vaya por delante, que desde luego trabajo realizado, trabajo que tienen que cobrar los agentes de la policía, y eso no lo pone en duda absolutamente nadie. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo creo que lo que está pasando, una vez más, el equipo de gobierno se ha tirado a la oficina prometiendo a la policía cuestiones que en muchas ocasiones requieren de procedimientos administrativos bastante complejos, que en otras ocasiones dependen también de conseguir mayorías para que se puedan llevar a cabo, y en este caso yo voy a aplicar la posición del Grupo Socialista. Esta manera la posición era votar en contra. Era votar en contra porque el pasado mes que el Grupo Socialista y dos concejales del Grupo Popular, porque nos hacían faltar dos firmas, solicitaron un informe de legalidad a la señora secretaria porque teníamos muchas dudas de cómo se quería hacer esta tramitación, que como digo, pues es que al final los agentes tienen que cobrar ese trabajo que han realizado. Cuando hemos venido al Pleno nos hemos encontrado con que, porque el informe se nos ha pasado aproximadamente a la vez, yo entiendo además y agradezco a Carmen, a la señora secretaria que desde el lunes hasta hoy ha tenido que hacer un informe bastante complejo y bastante amplio de 8 páginas y con mucha legislación. Pero justo antes de llegar al Pleno nosotros hemos podido comprobar que el informe de la secretaria ha avalado, por decirlo así de alguna manera, dos de los tres acuerdos que iban incorporados en la propuesta de la alcaldesa, pero no el tercero, porque como bien dice la señora secretaria, requiere un procedimiento administrativo diferente. Es que hay que notar de crédito, se tiene que hacer una modificación de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, con lo que no se puede cumplir en lo que concierne al acuerdo que salga de aquí del Pleno es con algo que yo personalmente, habiendo hablado con algunos agentes, creo que era la promesa del equipo de gobierno, que era aprobar el abono de los atrasos correspondientes a 2017, cuya cuantía aproximada se regrosa de la siguiente forma y bueno, ahí viene la valoración. Vamos a ver, no se puede cumplir el abono de inmediato, como se le ha dicho a los agentes, porque esto requiere una tramitación administrativa que marca la ley, ni mande menos. Por tanto, la alcaldesa, no sé si lo ha dicho en su intervención o lo dirá ahora, lo que si no se ha dicho a los portavoces justo antes del inicio del pleno es que el punto tercero lo tiene que retirar, obviamente, porque choca con el informe que solicitó el Partido Socialista y por ello nos vamos a acceder, aunque entendemos totalmente, varios ejemplos o varios procedimientos que quizás en algunos casos yo creo, creo que serían más rápidos, algunos lo han explicado el consejero izquierdo, pero yo creo sinceramente que estamos aquí, hemos estado en una discusión permanente durante toda esta semana, porque por parte del equipo de gobierno se han comprometido con la plantilla policial a cuestiones que no pueden cumplir de manera inmediata, porque se requieren de procedimientos administrativos. Y yo quiero dejar clara la posición del Partido Socialista, porque he hablado con muchos agentes, he hablado con las secciones sindicales, tanto de policía como de... con el FECI, con UPM, con Comisiones Obreras o con la UGT, y les he trasladado una cuestión que no creo que ponga nadie en duda. El Partido Socialista, el Grupo Socialista de San Fernando apuesta por un nuevo acuerdo de policía. Porque el acuerdo, sí, aunque sería la concejera de Hacienda, el acuerdo del 2006, efectivamente, esta vez pasada. Sería la concejera de Hacienda, pero se lo ha dicho feliz izquierdo. Yo no sé lo que le he contado a ustedes en las reuniones a los sindicatos. Lo que sí avalo, y lo pueden avalar cualquiera de los concejales que están aquí presentes, es que usted en tres años jamás, jamás, jamás ha llevado una comisión de personal y una comisión de cuentas ningún asunto relativo a las comisiones laborales de la policía. Y eso es una verdad, es tan verdad como que se puede demostrar con las relaciones o con las actas de las propias comisiones. Cuando ustedes llegan a un preacuerdo de policía, ustedes tenían la oportunidad de haberlo a una comisión de personal y explicarle a la oposición en que no existía el preacuerdo. No lo hicieron. Sí, sí. Podían haber encontrado, o sea, en lo de la tramitación de la comisión de personal y no lo han hecho nunca. Pero es que voy más allá. Jamás han contado con la opinión de la oposición, al menos del grupo socialista, jamás han contado con la opinión del grupo socialista o no se han pedido opinión sobre ese preacuerdo o sobre cualquier otra propuesta que tenga que ver con las comisiones laborales de policía. Jamás, jamás. En estos tres años y eso es demostrado. Y ha habido, señora conceja de Hacienda, mire, las comisiones de cuentas con norma prácticamente se han celebrado desde el inicio de la legislatura todos los meses. Más de 30, me dice la compañera. Ha habido plenos, ha habido juntas de portavoces, ha habido comisiones de personas, etcétera, etcétera. Yo quiero dejar claro que ningún acuerdo que tenga que ver con las comisiones de policía se ha llevado minuta a ningún esposo. Nosotros no vamos a abstener porque existe ese informe que ha hecho la secretaria, que es el informe que solicitamos desde la oposición y porque lógicamente, como decía al inicio, creemos que el trabajo que han realizado estos agentes pues lógicamente hay que pagar. Pero, sinceramente, creo que ustedes han conocido una vez más un error porque, bueno, simplemente en la misma documentación, documentación alguna que no ha llevado nada a la comisión de cuentas y que está en el expediente que nos costó los días verlo. Pues, por ejemplo, la nota del subinspector, gente de la policía, donde se refiere una relación de los agentes con los excesos de horas festivas y nocturnas, pues tiene fecha del 4 de abril y estamos en el mes de julio. Ha habido comisiones por medio para que se hubiera podido llevar esto y para que ustedes hubieran ha venido trabajando. Era una propuesta desde el mes de abril, y no lo han hecho. En definitiva, y por marcar la posición del Grupo Socialista, por muy de hecho se ponga la concejana, nosotros lo vamos a tener en base al informe jurídico que nos ha hecho entrega la secretaria y, lógicamente, modificando la parte del acuerdo ordinario que por ley no se puede aprobar y que estoy convencido, estoy convencido, que era una promesa de la concejana a los agentes. Yo espero que esa realización administrativa que es necesaria para poder hacer frente a esos pagos se haga lo posible. Alejandro. Sí, yo también quería justificar el sentido del voto del Grupo Municipal Popular. Nosotros también estábamos hablando de votar en contra. Votar en contra porque nos generaba serias dudas el informe de la interventora y porque todavía no teníamos el informe de la secretaria que nos ha llegado hoy al día. Efectivamente, nosotros entendemos que la policía ha realizado un trabajo, que ese trabajo hay que retribuirlo y hay que agradecerle la gran labor que realizan en este municipio, no siempre con las condiciones más adecuadas. Lo que sí que solicitamos es que por favor adecúe el instrumento adecuado para poder hacer estos pagos. Es decir, nosotros entendemos que sería necesario hacer una valoración previa. Sería para nosotros, para el Grupo Municipal Popular, sería el instrumento que menos problemas podría traer y más rápido. Ya no solamente eso, es que volvemos a lo de todos los plenos. Este equipo de gobierno ha pasado y ha llegado en el último año lo que llevas que hacer en tres. En tres años ha sido incapaz de hacer un acuerdo con la policía. Un acuerdo de forma su y digno que se merecen. Y ahora vienen, como siempre, a los plenos a intentar que la oposición de la policía sea que la casta en el refuego, el barro, gobierne, gestione, hagan lo que tienen que hacer. No tenemos nada de pedir. No tenemos a favor de policía. Es que vamos a acabar la legislatura y no tenemos nada. Es lo único que le pedimos, pleno tras pleno. Por tanto, nosotros los vamos a abstener y nos vamos a abstener porque entendemos que efectivamente la policía ha realizado un trabajo que hay que retribuirle, no solamente a la policía, sino a los trabajadores, pero por favor, le pedimos que hagan su trabajo, que gestionen, que cumplan sus promesas, no solamente con los vecinos, con los trabajadores que son los mujeres que lo merecen. A nosotros nos gustaría que dijera exactamente qué queda la propuesta porque nos genera dudas. con el informe de la interventora y la propuesta que trae Alcaldía, qué es lo que se trae a probar, qué es lo que se mentira. Y recordar a la concejala de Hacienda que ese preacuerdo sin el visto bueno del secretario que tanto le parece que tal, usted lo firmó. Usted lo firma. Usted puede creer en Dios, o sea, fíjese lo que le digo, lo que quiera, pero usted lo firmó sin el informe del interventor que tanto dice, sin el informe del secretario. Sin el informe del secretario. Y usted llegó a un acuerdo con la policía sin tener en cuenta la oposición, que es la que tiene que traer a este pleno a firmarlo. Y sin tener en cuenta los sindicatos, al resto de sindicatos. Usted se puso en el lugar de, venga yo, soy muy feliz y quiero por adelante con esto, y el resto son los malos. Pero ¿qué es lo que siempre usted hace? Ya solo hemos dicho que ya no le vamos a decir cómo tiene que trabajar usted, ni el equipo de gobierno. Porque ya llevan tres años en el que se hemos dicho. Tienen que pasar por consejo consultivo. Tienen que traer acuerdo con el comité de empresa. Tienen que hacer muchas cosas que ustedes vulneran. Evidentemente, uno tiene que hacer caso a la oposición, a los otros grupos que estamos aquí representados, y luego vienen aquí. ¿Qué pasa? Pues que las cosas muchas veces no salen adelante, o se quedan solos apoyándolas. Eso es lo que pasa en la mayoría de los plenos y de propuestas. Y sí le pediría a la cabeza que, por favor, dijera exactamente lo que se trae al pleno. O sea, ¿cuál es la propuesta de la otra? Empezando por el final, en cuanto a la tercera propuesta, sí que se retira el punto tercero, que es aprobar el abono de los abonos, cuya cuantía aproximada es del deglossio de la forma siguiente. Y ahí tienen las cuantías. Marcos, o sea, se retira el punto. Luego, por contestar más o menos a las intervenciones, decir que nosotros sí que hemos considerado la posibilidad de llevarlo como gratificaciones, pero esto es imposible. Y nos han dicho que lotes de intervención, puesto que no es un exceso de jornada laboral, sino que son excesos de horas nocturnas y festivas. Y la interventora se negó absolutamente a hacer otra propuesta, como en 2016. Basándose en que en 2016 ya estábamos con el acuerdo y ahora no se pudo llevar a cabo ese acuerdo. Aquí en el Ayuntamiento, la improductividad y la única manera que tenemos de pagar las horas que los policías ya han trabajado, las horas nocturnas y las festividades, es esta. Por lo tanto, nosotros traemos esto aquí. Lamentablemente, la interventora está ingresada y no pudo terminar su informe para decir el procedimiento que hay que seguir después. Ese informe después lo hemos solventado con la secretaria, que dice que ahora mismo podemos aprobar esos dos puntos. Pero que ya se negó en rotundo y ahí está el informe desfavorable a las gratificaciones. Imposible hacerlo como gratificaciones, con lo cual solo nos queda el área de la productividad. Ha dicho Félix Izquierdo que requiere mucho follón todo este problema, pero lo más follón es el llevar a la valoración de puestos de trabajo. El preacuerdo, claro que lo firmamos, porque nosotros desde que entramos en este Ayuntamiento vimos las condiciones pésimas de la policía local, que no llevan ni un mes, ni dos, ni tres años. Llevan muchísimos años en condiciones pésimas, cobrando sueldos que son mucho más bajos que los de los pueblos de la misma, de lo mismo que San Fernando de Henares. Que no tenían preguntas. Y aquí parece que nadie levantó la voz por los policías municipales. Nadie. Y nosotros, viendo esas condiciones pésimas, no hemos dejado de luchar, porque eso cambia. Y por eso creímos en el acuerdo. Y le voy a decir una cosa, señor Polván. No lo hemos traído, es verdad, ni a comisiones ni a pleno. Pero sí que hemos tenido charlas sobre el acuerdo de policía. Sí. 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 No. Por favor. Y sí, y sí se lo hemos dicho. Y lo que nos comunicaban es que había que tener acuerdo con los sindicatos mayoritarios. Y sí, 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 sí. Así ha sido. Pero no hay problema. No hay problema porque, claro, son conversaciones que hemos tenido con ustedes. Ahora, ese preacuerdo, tal cual si te está, se va a traer. Se va a traer a comisión y se va a traer a pleno. Tal cual está. Con el informe desfavorable del INE. Y que nosotros hemos firmado. Y se va a traer. Y entonces a lo vamos a ir a decir en comisión y se va a traer a este pleno. Y entonces vamos a ver qué es lo que van a decir ustedes. ¿Vale? Vamos a verlo, pero rápidamente. Desde 2006, como digo, hay un acuerdo en precario y se han ido pagando las cosas porque la interventora no fiscalizaba las nóminas. Porque si hubiera fiscalizado, según dice esto, lo hubiera rechazado el pago que se hacía. Vale. Eso es lo que dice la interventora. Y desde que nosotros llegamos, se fiscalizan las nóminas, que no solamente se ven irregularidades como esta, se pueden ver muchísimas más. Muchísimas más irregularidades. Las nóminas tienen que ser fiscalizadas. Y ese es el problema que nos hemos encontrado nosotros aquí. Que antes no se fiscalizaba nada. En absoluto. Y como digo, por el complemento específico no puede ir porque son horas exceso de horas nocturnas y festivas. Y nadie puede dudar de la lucha que hemos tenido aquí nosotros por mejorar las condiciones laborales de los policías municipales que, como digo, son pésimas. Y aquí el compromiso de traer, por supuesto, ahora sí va a quedar todo blanco sobre negro y se van a llevar a las comisiones el preacuerdo como está y se van a traer algo. Félix Iquiel. 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 Félix I y bújate, lo voy a llevar aquí, y entonces ustedes con todos esos temas, pues se vuelven, se sienten a negociar con la policía y que miran, se han dicho esto, y una vez, de todos esos debates, lo tendrán que ustedes traer al pleno. Un acuerdo nos hace falta, nos hace falta, vamos, es un elemento nuevo ahora que para los acuerdos tenga que fiscalizar ni un secretario, ni una secretaria, ni una interventora. Otra cuestión es cómo, para el acuerdo no, porque es un acuerdo. Ahora, otra cuestión es que ese acuerdo hay que ejecutarlo. Entonces ustedes dicen, vamos a hacer, vamos a aumentar, vamos a suponer una retribución a la policía de X. Bien, si se va, ¿eso cómo se hace? Pues se tendrá que aumentar de varias maneras, o bien, cambiamos el complemento de destino, o bien, valoramos el complemento específico, o bien, se lo establecemos por gratificación. Si hay que establecer un complemento de productividad, valoremos cuáles son los elementos objetivos para el complemento de productividad, y entonces ahí, cuando ustedes vayan a aplicar eso, entonces sí necesitarán los informes de los técnicos, pues esto se hace de esta manera, o se hace de la otra manera, pero de los acuerdos son acuerdos. Bueno, hasta ahí podríamos, ¿vale? Los acuerdos no entran los técnicos municipales, porque los técnicos municipales ya están representados por los unicatos que estarían en esos acuerdos. Solo faltaría que estuvieran en dos partes. Segundo, mire, lo que plantea la interventora de verdad es la guía de la modificación del complemento específico. Hombre, no insista usted en que lo que plantea la interventora, y si no lea serón, debe ser un problema de comprensión lectora. Le dice usted ahí la guía de la modificación del complemento específico. Todo, desarrolla todo el tema del complemento específico. Es más, en el informe que le ha pasado la señora secretaria hace exactamente lo mismo, por lo tanto, no me diga usted que el único camino es el de la productividad, porque no es cierto, porque no es que ustedes han estado en ese camino, que yo creo que es profundamente erróneo, porque la productividad no está pensada para esos temas. La productividad está pensada para otras cuestiones que no tienen nada que ver. El complemento de productividad es un complemento que se hace en muchos casos y así se establece en el preámbulo del estatuto básico del empleado público, fijando unas determinadas condiciones como la evaluación del desempeño, articulándose en la evaluación del desempeño, la fijación de objetivos, es decir, es otra cosa. Para eso está pensado el complemento de productividad. No solo hay que fijarse en lo que establece la ley. A veces es tan sencillo como acudir a internet y vino usted sobre el complemento de productividad cuando se estaba haciendo el estatuto básico, que es muy ilustrativo, que es lo que pensaban los sindicatos, el complemento de productividad y que es lo que pensaba la administración del complemento de productividad, porque no está pensado para eso. Y van a cometer, y van a cometer que usted es un tremendo error. Si usted retira este tema, claro, es que esto era, no se podía probar. Y además, señalarnos aquí de arrobar el abono de los atrasos cuya cuantía aproximada. Miren, cuando se establezca ya, si quiere establecer el procedimiento de la productividad, no puede establecer cualquier aproximada. Tendrá que establecer una cifra, de aproximada nada. Una cifra. Por lo tanto, aquí en el tercer lugar no puedo votar a favor. Vaya cada uno. Yo votaría a favor de este acuerdo si usted retirara el punto segundo. El punto primero es asumir la necesidad de retribuir el exceso de nocturnidad. Pero el segundo, y esto hay que pagarlo a través de un complemento de productividad, yo no puedo asumir eso. Por lo que yo le he dicho, ya sé que a usted un voto mío le dará lo mismo, pero si usted retirara ese punto, yo aprobaría el acuerdo. Bueno, como tanto, tiene el valor que tiene una declaración de intención, pero bueno, 10 por 8. Javier, ¿cómo? Sí, breve. Simplemente por aclarar, lógicamente sea el acuerdo de policía o cualquier acuerdo que regoste a este pleno, si va con un informe de favorable o que nos está indicando que hay una ilegalidad, pues vamos a votar en contra. Lógicamente. Bueno, oye, 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 lo tienen ustedes fácil, traigan ustedes el acuerdo y voten ustedes a favor. Ya vengo luego lo que hacemos el tema. A mí me gustaría que mostrara en acta, señora secretaria, y ya termino, dos cuestiones que me parecen graves que la señora Alcaldesa ha dicho, si no es verdad que se retrace. Dice que la entrevista no ha fiscalizado la norma. Me gustaría que mostrara en acta que la señora Alcaldesa ha dicho que la nómina de este ayuntamiento no se ha fiscalizado. Y quiero también que que mostrara en acta que la señora Alcaldesa ha comentado y ha dicho, y si no que se retrace también, que hay más irregularidades. Es que usted está siempre aquí hablando de irregularidades. Siempre. Sí, sí. Bueno, pues luego se escucha al pleno y tiene usted la oportunidad, se ha podido equivocar, de rectificar. Usted ha dicho que hay más irregularidades y no sé si sabe usted, que si usted que es la alcaldesa o cualquier concejal, son los conocedores de que se está haciendo cualquier irregularidad, usted lo que tiene que ir es a un juzgado y ponerlo en conocimiento a la justicia. Porque si no, lo que usted está cometiendo es un erito. Decirle que esa productividad que usted dice que no se puede aplicar, que no la puede subir, está avalada por un informe de un técnico que hay ahora en Recursos Humanos. Que por fin hay un técnico en Recursos Humanos. Un técnico funcionario. Y está avalado por eso. Decirles también que esto viene de un problema de hace mucho tiempo y que esto se busca esta solución para poder pagar a los policías 2017. Que nosotros, claro que apostamos por el acuerdo. Llevamos dos años y medio o más intentando negociar ese acuerdo. Y ya saben los sindicatos, que no sé, no es lo que diga yo, que han estado en las mesas de negociación, lo difícil que ha sido todo eso. También le quiero decir que yo no he dicho que haya más irregularidades. A ver si se lo ve bien. Lo que yo he dicho, que con una fiscalización de la interventora no solo se puede ver eso, sino que muchas cosas más. Yo no he dicho que haya más irregularidades. Eso lo determinará la interventora. Yo no he dicho que las haya. He dicho que con esa fiscalización se pueden ver todas las irregularidades que se puedan acometer. Eso es lo que he dicho. Y ya usted mismo ha dicho que, claro, con un informe desfavorable, pues claro que no va a votar a favor de exactamente eso. Como lo sabíamos, por eso no se ha traído ni a comisión ni a pleno portavión informe desfavorable. Pero hemos intentado todas las vías para que se solucione este problema. Y este es uno muy en concreto de los trabajos que ya realizan en 2017. Eso es lo que traemos aquí. Por supuesto que, como administrativamente nosotros no podemos aprobar el pago porque necesita de unos trámites administrativos, pues esto se retiran. Y dejamos el punto número uno y el punto número dos, que la productividad sí puede ser, para que puedan cobrar lo antes posible. Porque una valoración de puestos de trabajo, no solo en este ayuntamiento, muchísimos, con una de repente en condiciones, se tarda mucho. Y más con tantas pegas que nosotros llevamos, pues como digo, ya casi tres años y no hemos podido. Y que esto viene de un problema que se nos da ahora porque se fiscalizan las nóminas. Dicho por la interventora, a mí nadie me presentaba para que fiscalizara todas estas cuestiones. Dicho por la interventora. En multitud de ocasiones estaban ustedes incluso en comisiones. O sea, que no me vengo yo a inventar nada. Y simplemente me ratifico que nosotros lo que queremos es que los policías cobren lo antes posible. Por eso hacemos por la vía de productividad que lo avala un informe del técnico. Y que quitamos lo de aprobar el abono, por supuesto, pero que mantenemos el primero y el segundo para que esto vaya lo más rápido posible, puesto que está avalado por el técnico. Y también, por cierto, a Abba también, lo que se dice el mismo técnico. Feliz. Abba usted ya a diez minutos, más de cinco minutos, seguro. Entonces, por favor, vamos a pasar a la votación del punto. Bueno. ¿Votos a favor de la propuesta con la salida de la requidada? ¿Votos a favor? ¿Cinco votos a favor de San Fernando de Sipulio? ¿Voto a favor de los diputados de la izquierda? ¿En contra? En contra. Un voto en contra de la concejal de espíritu, feliz de izquierdo. Abstenciones. Cinco abstenciones de grupo socialista. dos extensión en Grupo Izquierda, una extensión concejal no escrita Cristina Parrilla, tres abstenciones en Grupo Popular y una extensión concejal no escrita. Queda aprobada por tanto la propuesta. Pasamos ahora al tercer punto.